Aquí con nosotros, abrimos a la noche. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Yo me voy a estar aquí con nosotros. Hola. Hola. Don Sabine. Siéntate, por favor, Pablo. Bueno. Gracias. ¡Opa! La verdad es que pocos artistas a la edad de Pablo pueden contar tantas cosas porque llevan una carrera exitosísima desde que inicias cuando eras muy niño. Sí, la verdad. Dicen que platicar con un artista mientras más años de experiencia tiene, más cosas tiene que contarte. Y hay gente muy joven que por iniciar su carrera pocas cosas tienen que contar. Pero Pablo tiene todo que contar. Desde que inicias en la televisión, desde que vas de un programa a otro, a otro, hasta que de repente te contrata una compañía de discos y te haces un ídolo internacional. Todo ahí, claro. Claro que sí, Pablo está en México con una cantidad de admiradoras impresionantes. ¿Alguna vez te imaginaste llegar a estas alturas? Llegar hasta aquí, bueno, es difícil mantenerse, ¿no? Más en esta carrera, como tú decías, salen muchísimos artistas nuevos. Pero bueno, sigo en el gusto del público y eso a mí me emociona muchísimo después de dos años de no estar en el ambiente. Y bueno, sacar este disco, la situación del público. Estoy muy contento, muy contento porque todo va muy bien. Aire, este es tu extraordinario disco. Aire, ¿por qué te gustaría ser aviador? O ángel para andar volando. A lo mejor ángel, porque aviador no sé. No es lo mío. Pero, este, no, aire significa, bueno, todo, este, una renovación. Este, pues, aire, el aire es indispensable para vivir, el oxígeno. Entonces yo creo que, pues, este disco es indispensable para que lo compran todos ustedes. Sí, está buenísimo, además. Esperemos que ya, yo creo que ya lo tienen todos. Y de este disco, Lola, Lola es un exitazo. Es un exitazo, sí, sonó mucho. ¿Quién es Lola? Lola, pues, es la creación de José Ramón Flores. La verdad, afortunadamente, bueno, sí he conocido varias Lolas, ¿no? Porque, bueno, siempre uno conoce a alguna Lolita por ahí. O en Chile son todas Lolas también, ¿no? Pero, este, pues, sí, es la composición de José Ramón Flores. En Chile tú tuviste un éxito, pero maravilloso. O sea, un sextuple disco de Platino. Sí. Impresionante con O Mamá. Es que yo me volvía loca con tus canciones desde chiquita. Era impresionante, como, ¿verdad? Por ahí dijeron, yo también, es que qué barro. No haberlo sabido antes, ¿no? Lo que pasa es que como somos contemporáneos los tres de la misma edad. Oye, oye. Entonces, de chau, andábamos cotorreando todo. Claro, a él también le gustaba, se ponía a bailar y todo. Y desde tu disco, Aire, que... Hay algunas cosas que me gustaría preguntarte. O sea, de cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo, ¿es un enfrentamiento total físico o espiritual también, al mismo tiempo lo que dice la canción? No, es un enfrentamiento de todo tipo, ¿no? No se trata tanto de lo físico, sino del amor, ¿no? Esa canción. Y el viento me llevó a tu corazón. El viento, por eso se llama Aire, el disco, porque el viento es capaz de llevar, este... Así, como si Cupido volara y pum, y entrara en el corazón de alguien. Y a lo mejor sí, el viento, pues, lleva muchas cosas, ¿no? Y las miradas y todo. Pues, qué ganas de echarte una sopladita, Sabina. Oye, no, ojo, que... Sí. Sí, ya se quedó. Morir de pie. Morir de pie. ¿Te gustaría morir de pie? Esperando el amor. Muy bien. Y a flor de piel. A flor de piel, fíjate que es una canción muy rítmica. Es una canción de Kiki Santander, que es un compositor impresionante. Él ha hecho piel morena, este... Y muchas canciones de Gloria Estefan, ¿no? Conga, que es una canción de ella. Y Pablo, en México, ¿dónde te vamos a ver? ¿Dónde te podemos ir a ver? Próximamente. Bueno, empiezo mi gira a partir del 8 de mayo en Puebla. Y, este... Estamos planeando una presentación acá en México después de las vacaciones de verano. Así que estén atentas por ahí, este... Pero inicia toda la promoción de tu disco y esta presentación tuya por toda la República Mexicana. ¿Cierto? Por toda la República y tengo varias otras más, que bueno, ahora no me sé las fechas, pero... Pero voy a andar por ahí. Pues esperamos que se concrete la fecha de aquí en el Distrito Federal. Porque aquí sabes que tienes miles de admiradoras. Te estimamos muchísimo. Hemos seguido tu carrera desde siempre. Muchas gracias, Pablo, por estar en México nuevamente. Y por estar aquí en tu programa. Al ritmo de la noche. Pablo, que va a continuar con nosotros. Vamos a ir a los mensajes y regresamos al ritmo de la noche.